Sin duda, momento de alegría que contrasta con lo que estamos viviendo en Copiapó. Vamos de inmediato con Gonzalo Ramírez, quien tiene más informaciones. Sí, escuchamos a Sebastián Pizarro, el ministro de Minería, que entrega el informe. No habíamos tenido información... No habíamos tenido información de la mina en detalle. Por distintas materias no habíamos logrado recibir información hacia afuera. Las noticias no son auspiciosas. El equipo de rescate, llegando al nivel 240, donde se había llegado ayer. Escuchamos al ministro de Minería, Lorenz Wilbon, que está entregando el último reporte. Esperando ahora contar con un megáfono de una ambulancia para poder ser escuchado por todos los familiares. Dice que las noticias no son muy auspiciosas. Vamos a escuchar bien el último informe de la autoridad. ¿Se escucha ahí? Bueno, digo, seguimos cumpliendo el compromiso de mantenerlos informados en línea en la medida que vamos recibiendo la información directamente del equipo de rescatistas. No habíamos recibido información por un rato. El equipo, tal como les mencioné anteriormente, había abatajado del nivel 295, que teníamos como plataforma base cero, llegando al nivel 240. En la chimenea, donde se está bajando, se produjeron nuevos movimientos y se produjo una expansión que provocó derrumbe. Por lo cual los rescatistas tuvieron que salir rápidamente, obviamente para poner en recuerdo sus vidas. Los rescatistas de avanzada incluso tuvieron accidentes importantes, pero, digamos, tuvieron accidentes y no tuvieron ningunos daños. Esto obviamente bloquea esta entrada y esta posibilidad de entrada. Estamos con todos los equipos técnicos tratando de buscar otros mecanismos técnicos para resolver esto. Los vamos a mantener informados de cualquier novedad al respecto. Las palabras de un emocionado ministro Lónez Golbon, que desgraciadamente ha tenido muy malas noticias al respecto del avance de las labores de búsqueda. Seguimos escuchando. Voy a continuar. No hemos logrado tener contacto. En los niveles 240, en los 200 días donde se ha llegado, no ha sido posible tener contacto. Hoy día esa vía se ha sido mucho más difícil. Tuvo que sacar a los rescatistas para preservar la vida de estas 40 personas. Tenemos entonces que analizar otras alternativas técnicas. Por el momento se encuentran... Ha concluido así el informe del ministro Lorenz Golbon. Desgraciadamente, bueno, ustedes lo pudieron apreciar en dos oportunidades. Se quebró visiblemente emocionado porque no son buenas las noticias en los rostros de las autoridades. Son carabineros, intendentas. Vamos a seguir escuchando las declaraciones. Ministro, ¿cuáles son las otras formas técnicas? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, aquí hay una fogata. Las condiciones son bastante complicadas. Vamos a tratar de conversar con él en vivo, pero ustedes comprenderán que la información se ha producido en el último instante. Vamos a escuchar. Los familiares están tratando de dialogar con el ministro. Fuertemente resguardado por carabineros de fuerzas especiales, el ministro es protegido. Mientras se comienza un diálogo con los familiares que manifiestan su preocupación y su angustia. Escuchemos. Tenemos que buscarla y encontrar la solución técnica. Esa es la solución que tenemos que darla y encontrar. No, no, no. Sin ponerle en riesgo, no se puede ser lo que hizo. Hay alternativas técnicas de distinta naturaleza que tienen distintos riesgos, distintas probabilidades de éxito y además distintos tiempos de que usen. ¿Cuánto tiempo puede ser? No hay, estamos manteniendo, tratar de mantener información en línea de la situación que estamos viviendo. Y por tanto, los técnicos en este minuto están analizando las distintas alternativas, sus ventajas, pero no hay aparentemente alternativas de corto plazo. Hay que analizar cuáles son estas opciones. Dejemos a los técnicos trabajar y buscar estas opciones. Respetemos, por favor, a las personas que hoy día están en una situación muy compleja. Y busquemos la solución. Ministro, ¿por qué tanta pena en su cara? Díganos la verdad. Ya no nos van a poder sacar. Nosotros estamos en penumbra, ministro. Llevamos 50 horas acá. 50 horas. Yo entiendo, entiendo. El doloroso deporte, usted tiene la cara feliz. Tiene razón, tengo mucha pena. Tengo mucha pena, esto me toca el corazón. Tenemos que hacer el esfuerzo buscando, buscarse acá. Vamos, no vamos a desfallecer. No me pida que está lejos. De comunicación. ¿Cómo les va? Bienvenidos a las noticias. Hace pocos minutos se refirió a los familiares de aquellos mineros que aún se encuentran bajo la mina, que están atrapados en la mina. Se refirió el ministro Lorenz Goldborn con las últimas noticias. Lamentablemente son malas noticias porque se ha producido un nuevo derrumbe en los ductos de aire por donde estaban bajando los rescotistas. Pasemos a escuchar las declaraciones del ministro Goldborn. ¿Se escucha ahí? Bueno, digo, seguimos cumpliendo el compromiso de mantenerlos informados en línea. La primera es la medida que vamos recibiendo la información directamente del equipo de rescatistas. No habíamos recibido información por un rato. El equipo, tal como les mencioné anteriormente, había abatado el nivel 295 que teníamos como plataforma base cero, llegando al nivel 240. En la chimenea, donde se está bajando, se produjeron nuevos movimientos y se produjo una expansión que provocó derrumbe. Con lo cual los rescatistas tuvieron que salir rápidamente, obviamente para poner en recuerdo sus vidas. Los rescatistas de avanzada incluso tuvieron accidentes importantes, pero, digamos, tuvieron accidentes y no tuvieron ningunos daños. Esto obviamente bloquea esta entrada y esta posibilidad de entrada. Estamos con todos los equipos técnicos tratando de buscar otros mecanismos técnicos para su derecho. Los vamos a tener informados de cualquier novedad al respecto. Las palabras de un emocionado ministro Goldman, al parecer, está dando nuevas declaraciones a los familiares de las personas que continúan atrapadas en la mina. Gonzalo. Escuchemos a Sebastián Pizarro. Las esperanzas tienen que ser realistas. Tenemos esperanzas y no las vamos a perder. Tenemos alternativas técnicas, son mucho más complejas. Eso es lo que estamos diciendo. Le pido firmeza, nada más señor ministro. Estamos firmes trabajando. Por favor. Las agentes técnicos están buscando alternativas de solución. El optimismo, no podemos venderlo, no podemos transmitir un optimismo que no tiene fundamento. Vamos a buscar alternativas para llegar. Las probabilidades hoy día son más escasas de lo que hayan esta mañana. Señor ministro, ¿y eso cuánto se tarda más o menos? Esperemos a las personas técnicas que avancen. ¿Una ayuda? Todas las que quieran. Ya. Yo vengo con un propósito. No vine a Sebastián ni mucho menos. Tengo dos viejitos que son criados de los ocho años. Ellos se pegan al cerro, ellos deslizan los tiros. Incluso así, la idea es hacer contacto con esta gente. Son expertos en la materia. Aquí no ha sido un rechazo. Yo sé que aquí hay gente muy experta, pero a veces muchos equipos bolestan. Tipo David Goliath. David se tiró con lo que tenía. ¿Venga con la gente? Yo lo voy a poner en contacto con las personas técnicas. Son dos y medio que se mueren porque yo trabajo en una faena milita. Están en el Cerro Negro y son gente práctica de la cuarta región. Podemos construir en algo. Si se arriesgan, porque ellos van a arriesgar la vida también. Es el diálogo que establecen familiares, vecinos, amigos, que realmente han sentido como un balde de agua fría. Esta última información del ministro Lorenzo de Colborne, como veíamos, Sebastián fue bastante emocionado. Se quebró en dos oportunidades. Tuvo que detener su informe porque desgraciadamente informó que en las labores de rescate se han desgraciadamente producido inconvenientes. Un par de derrumbes que incluso significaron accidentes en la avanzada de los rescatistas, de los especialistas. Según ha aclarado el ministro, no revistió un accidente de gravedad ni de lesiones graves para el personal de rescate. Pero sí ha detenido las labores. Ha bloqueado el acceso. El único acceso que había que era este respiradero, este agujero que se estaba utilizando para el ingreso de los rescatistas. Esa es la información del minuto. Vamos a escuchar al ministro que va a hablar con la prensa ahora. Ministro, las novedades que dijo ayer en ese minuto que usted se quiebra. Cuéntenos detalles de todo y también de sus sentimientos. A ver, los sentimientos son obvios. Ver a hijas, a madres, a padres, a hermanos, recibir noticias que no son auspiciosas. Da pena. ¿Tracasó la misión por la chimenea? Tenemos hoy día la ruta más fácil o la más lógica bloqueada. Los técnicos tienen que ser capaces de encontrar otras alternativas. Pero obviamente, cualquiera de ellas va a ser una alternativa más dura, más difícil y de más largo tiempo. ¿Qué son las alternativas? Hay distintas opciones técnicas que no me corresponde a mí determinar. Vamos a ver las posibilidades pros y contras. En realidad, los técnicos van a ver los pros y contras de cada una de estas opciones y tomarán las decisiones adecuadas. No confundamos aquí las decisiones técnicas que tienen que tomarse por las personas que saben, entienden de esto y tienen la experiencia de rescate. Y por las decisiones que podamos querer nosotros, que no podemos tener las mejores intenciones, pero no tenemos el conocimiento técnico. Ahora están parados. ¿El presidente de la República está al tanto de lo que ocurrió? El presidente suspendió su viaje a Colombia, a la transmisión de mando antes de esto. Él ya viene de vuelta a Chile y quiere estar en el país para acompañar a las personas en este trance. ¿Esa decisión se tomó al saber de esta mala noticia, ministro? El presidente ya viene volando, no está enterado de esta nueva situación. Ministro, el sondaje fue una vía que se evaluó en algún instante en el día de ayer, pero era poco factible. ¿Se vuelve ese tema? A ver, tal como le digo, la opción más viable era avanzar por la chimenea. Cuando esta chimenea sufre este colapso y se accidenta, digamos, y se fractura, obviamente esa opción no es la más rápida ni la más conveniente. Y se tienen que ir a buscar los plan B y los plan C que existían antes. Ahora, los rescatistas, usted señalaba que tuvieron que abandonar el lugar, ¿el estado de ellos no hubo ningún herido? No, gracias a Dios, ninguno sufrió heridas en este proceso. Hubo que subir algunos, pero están con algunos golpes, pero nada, ninguna herida grave. Gracias a Dios no tenemos ninguna gracia que lamentar en el equipo rescatista. ¿Sigue trabajando en la chimenea o definitivamente volvemos a cero? Estamos ahora evaluando las alternativas. Sobre todo si hay riesgo en esa chimenea, no es posible volver a trabajar sobre ella. Tenemos que cuidar por una parte la vida de las personas que están atrapadas y por otra parte la vida de los rescatistas para no tener que lamentar otras desgracias. Y eso es un tema que tenemos que conciliar. Por lo tanto, mientras no se tenga un diagnóstico claro de la situación de la chimenea, la estabilidad que tiene, esa vía obviamente tiene que verse con mucho cuidado. Ministro, en la exploración que se hizo cuando se produce ese reúme, tienen que salir los rescatistas. ¿Se tiene una... Para quienes se integran a nuestra sintonía, el ministro Lorenz Goldman ahora refiriéndose a los detalles de esta suspensión momentánea de los trabajos de rescate producto de un accidente, producto de derrumbes que han bloqueado desgraciadamente el único exceso, este ducto de ventilación que ha llegado bloqueado y momentáneamente detenida la labor de búsqueda. Rescatar a la gente, izar rápidamente a las personas que están abajo para preservar su vida. La gente en ese minuto no alcanza a hacer una buena evaluación de la situación que está pasando. Imagínese usted que esto está ocurriendo a 300, 400 metros debajo de la tierra. ¿Aún no es posible determinar si la loza o ese tipo de loza que usted hablaba, los 180 metros, cedió al derrumbes? No, como le digo, esto ocurrió a nivel sobre 200. Así que no, no se pudo llegar a la loza a 180. Gracias, señor. Gracias, señor. Ahí están entonces las palabras de la autoridad. Desgraciadamente no auspiciosas, desgraciadamente una muy mala noticia que ha sido recibida con mucho dolor por los familiares que pudieron escuchar la narración bastante elocuente, emotiva del ministro de Minería. Reiteramos a la gente que se integra a la sintonía de TVN y Canal 24 Horas. Las noticias no son buenas. Se informaron en escasos minutos por parte del ministro Lorenz Golbon, titular de la cartera de minería, que la labor de búsqueda ha sido suspendida momentáneamente producto de inconvenientes técnicos al momento de las labores de rescate. Estamos hablando de derrumbes, estamos hablando de un accidente, según detallaba el ministro Golbon, en que incluso los equipos de avanzada, los rescatistas sufrieron este derrumbe sin registrar lesiones, pero se ha bloqueado el acceso a este ducto, a este acceso único que había y en el cual se estaba trabajando para poder ingresar al Mineral San José. Gracias por ver el video.